Don Paco Peña, capitán del club de fútbol Intercity. Qué alegría poder dialogar con usted. Muchas gracias. Partidazo el próximo fin de semana. El sábado a las seis y media de la tarde en el Pepico Amat, el dense Intercity. Bueno, partidos que gusta jugar y que gusta estar. Entonces, te motiva y todos esperamos partidos así durante la temporada. Dos equipos, dos instituciones que para la temporada 2020-2021 tienen objetivos importantes, objetivos altos. Bueno, el nuestro está muy claro. Nosotros lo dijimos desde el primer momento. El de ellos, pues, no he podido mirar el objetivo suyo, pero viendo el equipo que han hecho y la trayectoria que están llevando, pues, creo que es un equipo que estaba hecho para también, o está hecho para estar entre los mejores. Cuatro partidos, cuatro triunfos. Tienen un partido pendiente y el eldense hoy es líder con 12 puntos en la tabla de clasificación. Bueno, pues, ahora mismo lo que te puedo decir de él es que es el mejor equipo de esto. Y, como tal, hay que tener sus respetos y su admiración en esos 12 puntos que lleva. Es verdad, pero nosotros también somos un gran equipo que no hemos comenzado como a lo mejor queríamos, pero que somos conscientes de que nuestro margen de mejora está siendo muy buena y que ahora mismo vamos allí en un buen momento. Bueno, el Intercity está en plena remontada, si se me permite la expresión. Bueno, el Intercity está donde creo que deberíamos haber estado desde, o haber comenzado como estamos ahora, ¿no? Bueno, es verdad que dos años que llevamos en tercera división, dos años que nos ha costado arrancar siempre, por circunstancias, por lo que sea, pero es verdad que nos ha costado arrancar. Y, bueno, ahora es verdad que, como he dicho antes, el equipo parece que se ha enganchado más, estamos todos súper disponibles y, crees que no, pues, al final, lo que te da todo eso también son las victorias. Y encadenar dos victorias seguidas creo que te hace que el equipo empiece con buena dinámica. Pero esto de no arrancar bien las ligas parece que va en el ADN del Intercity, porque desde la temporada 1 allá por primera regional se comenzó así, en regional preferente se comenzó así, la temporada pasada en tercera se comenzó así y este año, no podía ser de otra manera, se comienza así. Bueno, pues, es algo pendiente que tenemos que mejorar, está claro, ya no podemos hacer nada, lo que si ahora tenemos que tener es una línea ascendente como la que estamos llevando ahora e intentar, pues, que siga lo máximo posible. Nos equivocamos, exageramos, le ponemos mucho corazón al comentario si decimos que el Intercity cada jornada da la sensación que da un pasito más para adelante, en lo que respecta a juego, en lo que respecta a intensidad, como que se van encontrando los jugadores y al encontrarse forman un equipo. Bueno, llamémoslo así, pero es verdad que todo requiere de los entrenamientos, de toda la gente que estamos disponible, de ya no son los onces que juegan habitualmente, sino los que, lo suelo llamar yo, supuestos titulares y están los supuestos suplentes, ¿no? Entonces, crees que la gente de atrás se está empujando y que los que quieren, o supuestamente están fuera, quieren jugar y quieren estar, eso hace que la competición suba, que el competir entre nosotros sea sano y a la vez mejor el equipo. Y creo que el equipo lo está haciendo y, bueno, tenemos un objetivo que es mirar al Intercity lo más harto posible. El Intercity va a llegar al Pepico Amat después de haber conseguido una victoria el pasado fin de semana frente al Jove Español por 1 a 0, un partido en el que jugó 70 minutos con un hombre menos. Bueno, digo todo esto para hacer el comentario, qué bien que están físicamente, porque lo dejaron todo. Bueno, todo requiere también la preparación física, la que estamos haciendo con Joseto, que está haciendo una gran labor y al final, pues, eso se nota en el rendimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Y tendremos que ir a mucho más y iremos a mejor seguro, porque lo ves cada día que estás entrenando y esto de que cuando tú te miras a la cara con los compañeros y tú dices, hoy sí, ¿sabes? Te lo tengo que comentar. Tú seguramente ya lo sabes, pero yo te lo tengo que comentar. Hicimos hace unos días atrás una entrevista con José García, con el comisario, y dijo, veo que lo sabes porque te estás sonriendo, dijo, Paco Peña es un animal, es una bestia. Y te tomó como ejemplo, dice, ya me gustaría, dice, a la edad de Paco Peña, no tan solo que me gustaría estar fuerte como él. Dice, yo no sé si voy a estar vivo, dice, a la edad de Paco. Bueno, con el tema de José y eso, yo veo, en este equipo veo que hay muchas cualidades de muchos futbolistas para poder rendir mucho más. Y tengo unas peleas con él, con mucha gente más del equipo, pero sobre todo porque creo que pueden dar mucho más, porque lo tienen y sé que lo tienen y lo pueden sacar. Y por eso, con el tema de José, con más gente, pero con José estoy dando y venga y toma, y me meto con él y estoy encima de él. Porque creo que para nosotros es un jugador muy importante, sobre todo porque hace una desmarcación que creo que es muy importante para el mundo del fútbol y la desempeña muy bien. Pero creo que todavía puede dar mucho más, y por eso le aprieto. No me hace caso de él todas a veces, pero de aquí a poco ya verás cómo lo hará mejor. Capitán, tengo dos preguntas personales para ti. La primera pregunta personal, ¿eres un animal? ¿Como dice José García? No, lo que pasa es que es verdad, cuando uno está contento y está a gusto en un sitio, al final eso radia alegría y radia el encontrarte bien, el estar a gusto y compartir cosas con los compañeros, el vivir el día a día. Eso para mí es muy importante y ahora mismo todo eso me lo está dando el Intercity y sobre todo, bueno, el Intercity son mis compañeros, por supuesto. Y la segunda pregunta, ¿alguna vez me vas a decir dónde está la fuente de la juventud? Porque tú tienes 20 años. La fuente de la juventud es el día a día, el que te hace estar bien, el que, bueno, una estabilidad también, como he dicho muchas veces, ¿no? El tener una familia, mi mujer, mis hijas y llevar una vida ordenada, sobre todo eso. Yo tuve en mis momentos un poco de desorden y crees que no, cuando vas cumpliendo años, pues empiezas a ordenarte, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Y eso, crees que no, pues se nota y se alarga un poquito más el fútbol. No lo voy a decir yo, quiero que lo digas tú. Paco Peña, capitán del Intercity, tiene unos jóvenes... ¿cuántos años? Tengo 42. 42 años, jóvenes, 42 años. Pero es que eres ejemplo para José García, eres ejemplo para Palao, eres ejemplo para los chavales que acaban de llegar de Panamá, de Honduras, de Argentina, para Estefan que llega de Inglaterra. Eres el capital no tan solo por el brazalete, sino también por el afecto. Bueno, siempre he pensado y también cuando yo estaba en su momento de que era muy joven, también me fijaba en los veteranos. Y los veteranos me han enseñado cosas muy importantes, que es estar siempre al pie del cañón, siempre. Y yo los veía y también decía prácticamente lo mismo, me encontré con varios jugadores así. Y digo, no puede ser loco, yo estoy liquidado y esta gente no para. Y ahora me fijo y de vara se tienen que ir con su familia, con su mujer, con sus hijos y no pueden descansar como quisieran. Y ahora es al contrario, ahora lo estoy viviendo yo todo eso. Y por eso te digo que hay que estar siempre al pie del cañón, intentar pues... Ya no se trata de dar ejemplo, se trata de sentirte bien contigo mismo y eso creo que al final se traslada también al compañero o al jugador de este caso. Y crees que no, pues bueno, todo lo que puedo ayudar, saben que lo tienen cerca y para eso estamos. No eres muy alto, ¿cuánto mides? 1,69. 1,69, pero es que uno te ve... Si redondeamos, 1,70. ¿Cuánto? Vamos a redondearlo. 1,70. Suena mejor, ¿no? O sea, tú serías muy mal comercial, eso del 9,99 a ti no te va, tú vas a los 10. Paco, no eres muy alto, 1,70, pero uno te ve en los entrenamientos y te agrandas. Y cuando tienes desafíos importantes te agrandas aún más. Yo, es que voy a contar una intimidad y esto está muy mal de mi parte, pero es que lo voy a contar. Tú tienes un duelo personal con otro animal de la gimnasia y de la preparación física como es Alexis y tú le dices a Alexis, ven que te voy a ganar y te ponen con el ejercicio ese de la soga, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún nombre especial? Bueno, el de la cuerda. Sí, el de la cuerda. Primero hay que levantar esa cuerda. Y ustedes se ponen a jugar y no te quedas atrás. Por eso te digo, yo siempre... ¿Le ganas o cómo va la cosa? No, aparte ya no es que sea un juego, sino se trata de hacer unos ejercicios que hacemos y nos manda también José o Joseto. Y entonces va por tiempo... Sí, 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 pero cuando nos manda a Joseto tú lo desafías, yo lo vi. Sí, también, yo lo veo a él y yo veo que él puede y yo también puedo y nos desafiamos continuamente él y yo. Pero eso es lo bonito, eso es lo bueno. Hay juegas. Y eso es lo que me gusta a mí, sobre todo en los entrenamientos del día a día, de poder disfrutar de todo esto. Por eso no quiero que se acabe. El competir al final es algo como una obligación cada domingo, ¿vale? Pero el entrenar cada día y el poder venir y venir contento y saber que puedes hacer esas cosas y bromas y risas y después cuando hay que estar serio hay que estar serio. Eso en el fútbol, eso para mí es lo más bonito. Tenemos que televisar alguna vez un enfrentamiento, entre comillas, entre tú y Alexis. Vale, claro. Para que le ponemos el Superman del Intercity. A mí me gusta sobre todo también porque él también... Claro, le gusta también, disfruta. Le encanta y sobre todo creo que también le viene bien, ¿sabes? Entonces tú hiciste Krofi también, ¿no? Sí, un año que estuve haciendo. Bueno, fue el año que nosotros entrenamos por las tardes, que fue el año preferente. Sí. Ese año pues las mañanas las tenía así libres y... Libres quiere decir, pues llevar a las niñas alcohólicas donde terminaba de llevarlas, pues me iba allí al Krofi. Y bueno, la verdad es que ese año, la verdad, o esos cinco o seis meses que estuve, la verdad es que me lo pasé muy bien. Eso me gusta, la verdad es que me gusta. Oye, Paco, no quiero que esto quede en palabras nada más. ¿Te puedo pedir un favor? Desafíalo, Alexis, a un duelo que lo vamos a televisar. Vale. Desafíalo, a la cámara es tuya, desafíalo. Alexis, ya sabes, cuando quieras estoy dispuesto. Así que vete preparando. Esto va a ser comentario del vestuario, te voy pasando la información. Ya le pusimos a José la portada que le pusiste, en la pizarrita. Todo el mundo estábamos esperando a que subierais la entrevista para verla. Esa no se la perdió ninguno del equipo. ¿Sabes qué me gusta de ti, Paco? Primero, que das mucho juego. Segundo, que entiendes que el fútbol es un deporte y es un juego. Y tú disfrutas con esto. Y lo más lindo es que haces disfrutar a la gente que te ve jugar al fútbol. Sí, es lo que te he dicho, ¿no? Después yo soy un vinagre, estando ahí en el campo soy un vinagre. Y me cabreo con todo el mundo. No, eso sí. Y pongo de patas arriba a muchos de mis compañeros, en el sentido de por qué quiero que se hagan bien las cosas. Pero al final soy un vinagre y me lo dice. Pero bueno, esa es la competitividad que me caracterizo y por la que voy a morir siempre. Y un detalle muy importante, que esto ya es la experiencia y habla mucho de ti como persona. Cada vez que tienes que hablar del rival del próximo fin de semana, en este caso el del Dense, y lo acabas de hacer, hablas de ese rival con muchísimo respeto. Cuando suena el silbato, te matas para poder ganar ese partido. Pero siempre enfrentas al equipo contrario con un respeto total y absoluto. Yo creo que por ahí está el éxito también, por ahí está la clave. Bueno, creo que es lo más importante, ¿no? El respetar y por ahí se empieza. Y ya lo he dicho, ¿no? Aparte tengo compañeros allí que he tenido en el vestuario y se merecen todo mi respeto. Pero ya sobre todo, ya no los compañeros, sino como la institución que es, el club, ¿no? Y por eso te digo que hay que ir siempre respetando a todos y más allá de eso creo que es lo principal. ¿Estás ilusionado? Sí, sí, sí. Mucho. Sí, sí, sí. La verdad que estoy ilusionado y sobre todo contento. Me quedo con eso. Don Paco Peña, capitán del Club de Fútbol Intercity. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. CC por Antarctica Films Argentina